DJ El Robo Era las 10 de la noche, piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen del año 68 Era un día de estos malos donde no hubo pasaje Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda Llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor deseaba en qué panturrillas Subió un poco más Eran las 10 con 40, zigzaguea con reforma Me dijo me llamo Norma Mientras cruzaba la pierna Se aconseguir algo extraño, eso es que te dan risa Le fui sin fuego deprisa Y me temblaba la mano Y me temblaba la mano Le pregunté por quien llora Me dijo por un tipo Que se cree que por rico puede venir a engañarme No caigo usted por amor, debe de levantarse Me dije Puente con un servidor si lo que quiere es fingarse Y me pregunté Y me sonrió ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté Me pregunté Me pregunté Me pregunté Me pregunté Me voy abrazando y besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla No sé por su facha Me sobré ya en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empalgado Me dijo Dobla en la esquina iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le besé hasta la sombra Y un poco más Y un poco más Y un poco más Y un poco más Me dijo Me dijo Vente conmigo ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y esmero? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero y esmero? ¿Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero y esmero? Allí estás tú, estás ahí Como te digo que te vi, que en la fusión de ayer estabas Y si te gustó, también tú a mí Que ya leí tu carta, lo que no respondí Solo quiero ver la memoria Y a esta música le di Una flor enamorada Es una lágrima besada, una sonrisa Una que llena su pared con fotos tuyas Una que vive como tú De la poesía Soy enamorada, esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión porque a la almohada es la que te ama Y aunque tú no sepas nada Tú, estás ahí Y aunque imagines que no sé En cada letra estás plasmada ¿Qué vas a hacer después de aquí? Dí, que ya leí tu carta, lo que no respondí Solo quiero ver la memoria Una flor enamorada, una flor enamorada, una sonrisa Una flor enamorada, una sonrisa Una flor enamorada, esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión porque a la almohada es la que te ama Y aunque tú no sepas nada Tú eres mi pan enamorada Y yo soy el que te ama Yo sé que tú me mandas cartas Yo sé que tú me mandas cartas, por eso, nena, me hace falta Tú eres mi pan enamorada, y yo soy el que te ama Vivo tú en tu bar y en mi mente, donde quiera que esté Tú eres mi pan enamorada, y yo soy el que te ama Si tú me das el corazón, yo te regalo mi canción ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! Tengo un momento para hablarte Y de mis cosas preguntarte Y que conozcas de mí Sí, 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 sí Por qué tal tú me dejaste Y en tu niño lo que hallaste Y que comienzo a beber ¿Tú ves así? Otras mujeres he amado He sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer No soy niño en pedernido No soy niño en pedernido No me busques, te lo pido Reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño Con alma de hombre Con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes Soy cara de niño Con alma de hombre Con alma de hombre Ven, con alma de hombre Con alma de hombre Con alma de hombre Ven, con alma de hombre No soy niño en pedernido No me busques, te lo pido Reconoce que el amor llegó esta vez Soy cara de niño Con alma de hombre Con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes Soy cara de niño Con alma de hombre Ven, con alma de hombre Ven, con alma de hombre Te reto Y hay amor pa' que me sobre Yo no soy tan niño Tengo alma de hombre Soy cara de niño Con alma de hombre Con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes Soy cara de niño Con alma de hombre Cariño El amor no tiene edad Y yo te quisiera amar Déjame tratar el hombre Soy cara de niño Con alma de hombre Yo no soy tan niño Y te invito No me juzgues por mi cara Reconoce de mi alma Papeles son papeles Promesas son promesas Palabras de tu boca Ya no me interesan Me has dicho tantas veces Que soy el hombre de tu vida Pero reconozco Tu alma de bandida Y tú Juegas conmigo Y por las noches Que este sea tu abrigo Pero yo Estoy jovencido Que no soy tu destino No, no Ya no me gustes Ya no me ames Ya no me pienses Ya no me extrañes Que fue tan duro lo que yo Viví contigo Y ya no quiero ni ir Si quiera ser Si quiera ser Si quiera ser Si quiera ser Tu alma de bandida Tu alma de bandida Y tú Juegas conmigo Y por las noches Quieres que sea tu abrigo Pero yo Estoy convencido Que no soy tu destino No, no, no No, no Ya no me busques Ya no me ames Ya no me pienses Ya no me extrañes Que fue tan duro lo que yo Viví contigo Y ya no quiero ni siquiera ser tu amigo Ya no me busques Ya no me ames Ya no me pienses Ya no me extrañes Que yo seguiré mi vida Aunque no pueda olvidarte Ay bandida, 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 bandida Bandida La bandida pa' bandolera La que me da donde duele Eres mi bandida Mi dulce bandida Que aunque no vuelva contigo Tú sigues siendo la mía La mía Ay bandida, 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 bandida La mía La bandida pa' bandolera La que me da donde duele Y aunque sigas acabando Con la timba y con el tango Yo a ti te sigo queriendo mami Y te regalo mi mambo Mambo Ahí 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 na' más Mamita por eso Como me dolió Que dolor, que dolor, que pena Esa niña se llama Juana Batalera Camina Como me dolió Que dolor, que dolor, que pena Tú tienes que usar la cabeza, muchacha Analiza y piensa Como me dolió Que dolor, que dolor, que pena Si algo que nace torcido, jamás su tronco endereza Como el olor, quedó lo, quedó lo que venga Que tenga tiempo que la atienda y si no, oye, si no que la venda Hay que ver lo que venga, esa niña se llama Juana Magdalena Hay que ver lo que venga, esa niña se llama Juana Magdalena Hay que ver lo que venga, esa niña se llama Juana Magdalena Juana, 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 Juana yo te quiero porque a mi me da la gana Juana, Juana, Juana yo te quiero porque a mi me da la gana Juana, 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 Juana yo te quiero porque a mi me da la gana Juana, 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 Ju Gracias.